Soy como soy. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Yani, chivo, ni payus. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador. Tolerancia cero. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.